Bienvenida, ¿cómo estás, Claudia? ¿Me escuchás? Hola, ¿me escuchás? Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Bueno, me imagino viviendo el peor mes de tu vida, me imagino, ¿no? Bueno, uno de los peores. La verdad que sí. Sí, sí, uno, uno más, digamos, dentro de todo. ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo fue esa noche fatídica? ¿Cómo te llega la noticia? No sé si fue de día o de noche cuando te enteraste que lo llevaban preso a tu hijo. No, no, yo me enteró, era de día, del allanamiento y bueno, fueron muchas horas de espera, así que bueno, después fuimos todos para Quilmes y bueno, fueron días, viste, con bastante tristeza, fuerzas, que al mismo tiempo le tenías que dar a Elian, ¿no? Y tenías que estar bien. Y bueno, acá seguimos tratando de esperar el día que por fin está fuera. Tenés fuerzas, tenés y tenías, porque yo me acuerdo en la comisaría que estabas vos, que estaba la mamá de la nena de tu nieta, Tamara. Sí, Tamara. Bueno, en ese momento que tenía fuerzas y me acuerdo que en ese momento, vos sabés que nos llevaba Claudia mucha información, estaba Cipola en la defensa de... Nos llevaba mucha información que vos no estabas muy de acuerdo, querías cambiar de abogado y que no te llevabas tan bien con Cipola. ¿Era así o fue rumores que nos llegaban a nosotros nada más? No, en una parte te puedo decir que eran rumores. O sea, con Cipola yo realmente, hoy te puedo decir, yo no tengo problemas con Cipola. O sea, no, no, o decir, o sea, problemas en decir a decir algo negativo de Cipola. O sea, después, lo otro es profesional, ¿viste? O sea, si no iba al trabajo que venía haciendo, bueno, se cambió de profesional. Pero de ahí en más no, o sea, no... O sea, no estaba profesionalmente que yo tenía que hablar mal. Pero ¿quién decide que lo cambien? Exacto, profesionalmente no. Claro, ¿quién decide que lo cambien? O sea, la familia. O fue el que le han... Sí, exacto. No, 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 fue un conjunto. Ah. Mío, Elian también, o sea, fue... no fue la opinión de uno solamente. Y hoy está con domiciliaria, ¿no, Claudia? Es lo que se le dictó, pero todavía no... No se ejecutó, digamos. No salió, no. Pero te dijeron que en las próximas horas o cuáles... te explicó el doctor Merlo... O días, no sabemos. Ah, días. No, 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 puede ser días también. O sea, nosotros estamos haciendo todos los pasos a seguir como se tienen que hacer. Viste, o sea, una vez que fue la domiciliaria, no es que... O sea, no, no, no era que ya abríamos la puerta y nos lo llevábamos a la domiciliaria. O lo llevaban, mejor dicho, a la domiciliaria. Claro, sí, sí. Vos sabés, Claudia, que... No, no, sabíamos que esto es papel, es trámite, es lento. Hablé con Merlo, Claudia, recién. Hablé con el doctor Merlo. Y es más, es elegante, no te olvides, es más lerdo parece todavía. Bueno, te digo una buena noticia. No nos olvidemos.